Hola que tal a todos, aquí Ricardo Sánchez saludándolos En esta ocasión estoy haciendo el tutorial de Waking the Demon Para todos los que me lo han pedido Esta canción está conformada básicamente por tres partes Vamos a tocar la primera que va haciendo el intro de los versos Esta parte se basa con la nota pedal en Mi Estoy tocando sobre la afinación estándar Sobre esta nota pedal vamos a tocar Do Si Y Re Do Por lo tanto es así Luego hace un Fa Sol O sea hace Fa Mi Sol Mi Y en la segunda vuelta lo hace completo Para esta pequeña parte Lo que está haciendo es un Sol Mi Fa Mi Luego es Re Si Do Si Y se toca de esta manera Do Para esta parte que es la entrada al verso Donde se acaba el intro Es exactamente lo mismo Pero se van a adelantar Al cuarto y tres El grado está en dos Ahora se van a adelantar al cuarto y tres Empezamos al grado Esta parte está harmonizada Lo que la segunda guitarra haría sería esta Lo que la segunda guitarra haría sería esta En esta parte haría Do La Si La Sol Mi Fa Sostenido Mi Los dos sonarían así Y vamos con un Precoro El Precoro hace esto Que es Do Si Sol Do Si Sol Mi Y termina con un Do Re Igual hay una parte donde harmonizan dos guitarras Una va a ser Sol Fa Sostenido Y la otra va a ser Si La Para que suene más o menos así Lo que la segunda guitarra haría es Lo que la segunda guitarra haría es Vamos con la tercera parte que es el coro El coro en la guitarra basa lo que está haciendo nada más es un Do Re Mi Como estoy tocando la afinación estándar En lugar de tocar nada más la quinta o la cuarta Estoy metiendo un Sol en la sexta Que suena más parecido a la original La segunda guitarra lo que está haciendo Es este pequeño Solito Es un Sol Fa Sostenido Re Y luego se cambia En lugar de hacer Re a Si Mi Y luego hace esto Igual en esta parte está harmonizado En el coro sonaría más o menos así Hay una partecita antes del coro Que va algo así Todo es Mi Hacemos Fa 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 Sol Lo que estoy haciendo nada más es un Mi Fa Mi Fa Bueno ya llegamos hasta la parte del Sol El Sol empieza con un Beth en Re Quedamos en La Y luego hacemos otro Beth en Sol La siguiente figura es esta La siguiente figura es esta Estamos sobre Mi Sol Y lo hacemos Re sostenido Fa sostenido Lo pueden hacer con su dedo Pueden hacerlo con un Tango O para alcanzar velocidad Lo pueden hacer con la puerta Y ya para terminar Sigue esta figura que empieza en Sol Yo empiezo con el Miñique Y eso lo termina con un armónico En la tercera cuerda Cuarto traste Más o menos así Luego termina con unas guitarras harmonizadas Un arpejo y un Sol Vamos a hacer Re, Si, Sol Y sobre eso lo vamos a hacer Luego vuelve a hacer lo mismo Pero se pasa a Fa sostenido Por lo tanto vamos a hacer Do La Fa sostenido La otra guitarra lo que va a hacer Va a hacer un arpegio también En Si Y luego es Mi Do La Más o menos así sonarían los dos Y bueno esto es todo Espero les haya quedado más o menos claro Cualquier duda pues me pueden escribir en los comentarios O mandame un mensaje